En este vídeo quiero enseñarles cómo hacer stickers que se mueven en WhatsApp. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tecnomanía y el día de hoy quiero enseñarles cómo hacer sticker con movimiento y personalizados. Entonces para esto vamos a irnos a nuestra cámara y vamos a poner acá vídeo y vamos a grabarnos algún gesto que nosotros queramos, entonces vamos a empezar a grabar vídeo y vamos a grabar por ejemplo interesante. Luego vamos a detener el vídeo y nos vamos a ir a una aplicación que tengo por acá, la cual va a estar en la descripción de este vídeo, el enlace para que ustedes vayan a descargarla. Entonces cuando tengamos instalada esta aplicación nos vamos a ir a ella, por acá la tengo yo, voy a abrirla y vamos a darle clic acá donde dice crear pack. Vamos a poner un nombre cualquiera al paquete y acá podemos poner el nombre del autor también y luego le damos en crear. Cuando hayamos creado el paquete vamos a darle clic acá en esta opción que dice más y luego le vamos a dar donde dice importar vídeo de la galería y por acá vamos a seleccionar el vídeo que nos hemos grabado nosotros y vamos a reducir el tamaño del vídeo donde nosotros consideremos que está bien. Ok, pienso que por ahí está bastante bien, voy a darle clic acá donde dice aplicar, vamos a esperar que cargue. Luego por acá vamos a darle clic en esta opción que dice cortar, ya que nuestro vídeo debe estar en formato cuadrado, entonces tenemos que recortar por acá y vamos a dejarlo en un formato que sea cuadrado para que se pueda apreciar mejor en nuestro whatsapp al momento de enviarlo como sticker en movimiento. Entonces vamos a darle clic acá en aplicar, por ahí está bastante bien. Además esta aplicación tiene una buena opción que nos da de eliminar el fondo, ok. Si nuestro vídeo tiene un fondo que es de un solo tono podemos darle clic acá y como podemos observar nos ha eliminado el fondo automáticamente, ok. Entonces es una aplicación muy buena, la verdad está muy bien recomendada y por acá nosotros también incluso podemos cambiarle algunos fondos que nosotros deseemos, ok. También le podemos dejar acá donde dice color, un color de un solo tono. Muy bien, entonces ahí ustedes pueden a su gusto decidir qué fondo ponerle o incluso pueden dejar el fondo original, pero en este caso yo lo voy a dejar por ahí y le voy a dar clic donde dice aplicar. Ahora le voy a dar clic donde dice salvar Por ahí nos va a aparecer una publicidad siempre, pero la verdad dilata poco segundos y luego le vamos a dar clic acá en la X. Luego acá nosotros podemos darle donde dice añadir a WhatsApp y nos hace la pregunta si queremos añadirlo a nuestro WhatsApp, simplemente le vamos a dar clic donde dice add y ya se va a añadir. Nuevamente esperamos la publicidad y nos salimos de acá. Ahora nos vamos a ir a nuestro WhatsApp para verificar de que ya se ha agregado, ok. Entonces vamos a irnos a nuestro WhatsApp. Voy a irme acá en esta opción donde están los stickers y por acá voy a buscar y podemos ver que acá se encuentra el sticker que hemos creado recientemente. También si ustedes desean pueden dejar el sticker sin ningún fondo, que sólo aparezca en este caso el sujeto y el resto quede transparente. Entonces ya eso es decisión de ustedes, pero como pueden observar está muy bien. Así que sólo me queda decirles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones y así no se van a perder de mi próximo video. Música 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 Gracias por ver el video.